¡Uy! Hola a todos y bienvenidos una vez más a este desplay de Jumper Redux. Esto ya sería la parte 4. En realidad he tenido ya una oportunidad para hacer esta parte, pero Cantarsia se cargó el vídeo, así que tuve que repetirlo y pasarme el juego enterito en una hora. Lo digo con tranquilidad, porque no pasa nada. Total, solo tuve que estresarme a buenas horas de la madrugada. Mi corazón siempre hace cosas raras. Bueno, he olvidado de eso, vamos allá. Las muertes actuales, con el nuevo archivo que he creado, en el mismo nivel son 107. Espero que tenga más dominio de los controles ahora. O no. O no. No. La ralentización que tiene el programa sigue manteniendose, aunque vosotros me la notéis, pero siempre hay ralentización. Tal vez en mi cabeza. Tal vez. En alguna parte. En fin. No le pude hacer nada al respecto. Este nivel. Como dije, ya había pasado esto, porque ya había grabado antes y perdí los archivos. Había llegado ya al último nivel del modo original. Con lo cual ya sé básicamente de qué va todo esto. Este nivel es bastante fácil. Solo hay que ser un poco atento en la parte de los bloques azules. Porque si no te pasa esto. Y... En fin. ¿Qué más puedo decir sobre esto? No puedo decir nada. Solo sabemos que Ogmo... Pues... Hace lo que puede. Por decir algo... No sé si está la melodía que más me gusta a mí en este juego, pero... Hay que aguantarla. Si no, no estaría jugando. Ay, como duele. Que te hayas pasado... El juego ya. Hasta cierto punto. Y que tengas que repetirlo todo. Y que estés fallando como un imbécil. Y que... Embotellado... Duele. Como los golpes que se ha llevado como... A cada paso. Y que... Os querría enseñar algo, pero esperaré a pasarme este nivel, si lo logro. Para enseñaros una cosa que descubrí... En mi... Let's Play fallido. De esta parte. Vale. Este es el nivel chungo de la... Sección. Y lo odio, francamente. Pero bueno, os voy a enseñar esa cosa que decía... Es decir, a ver... Con F3... Se reinicia la música. Bueno, no. Se pone en mute y luego se puede volver a poner. Con F2... Puedes poner un indicador en la cabeza de Ogmo. Que... Te dice cuando puedes hacer el doble salto y cuando no. Y... Había otro botón por aquí. A ver si lo encuentro. No, el de los colores no. Tal vez era F5. Sí, F5 sirve para... Quitar ese efecto de sombreado de la parte inferior de la pantalla. Lo dejaremos puesto, porque total no importa. Ahora vamos allá con el nivel pesadilla de la... Parte fallida. Este nivel lo odié. Cuando lo jugué... Y no se me grabó bien. ¿Por qué lo odié? Básicamente porque... ¡Hay demasiadas luces de colores! Ya sé que queda muy bonito y tal, pero esto marea. Aparte del mismo hecho de que el nivel es difícil en sí. Y que claro, hay que ser muy observador. Porque a la mínima que te descuides... ¡PATAPAM! Y ya sabéis lo que significa eso. Os lo imaginaréis. Si no lo sabéis. Ya lo averiguaréis. Además, a veces los controles... No me van de maravilla. No sé por qué. No lo comprendo. Es que no sé qué pasa con mis controles. Tal vez es mi teclado. Tal vez... Ya, ojo. No lo sé. Pero algo no funciona bien. Podría ir directamente a usar este botón. Que se... Control parece. En lugar de usar... En lugar de usar... La típica flecha. Y bueno, funcionaría. Esa parte... Era un poco de ir con cuidadillo. Porque la flecha amarilla... Esa del final era un poco... Periaguda. No puedes saltar directamente. Tienes que dejarte caer un poquillo. Pero bueno, eso ya lo habéis visto. Si habéis sido observadores con lo que he hecho. En fin. Lo que viene aquí... Lo odio. Lo odio porque... Una vez pasada en la parte anterior... Si fallas aquí... Lo... Pasa esto. Es cierto. Es cierto. Las palabras... Mata. Ah, Ogmo. No hables. O habla con cuidado. Porque si no Ogmo muere. Y muere. Y muere. Y muere. Y revive. Y muere. Y revive. Por alguna razón desconocida. Tal vez sea esa la magia... De un experimento. Tal vez... Sea... Uno de esos... Bichos... Que están destinados... A seguir viviendo a través del tiempo. Eso... Lo estoy diciendo porque creo que vi una cosa cierta... En un programa de televisión. Pero bueno... No es un programa de televisión. Una serie de estas de... Ciencia ficción. Tal vez. Bueno. Lo podría decir. Solo por decirlo. Se llama... Doctor Who. Pero ese capítulo ya... Ya está pasado. Además... Y en España parece que... Todos los sitios donde puedo pillar capítulos gratis de esa serie... No me refiero a internet. Me refiero a la televisión. Todos son los repetidos. Siempre me hacen un... Un ciclo sin fin. O sea que te ponen siempre los mismos capítulos. Si piensan que soy yo... Tan tonto como a tragarme que eso es nuevo. Pues no es así. A ver si empezáis a poner nuevos capítulos. En fin. Ahora os voy a decir algo. Sinceramente. ¿Alguna vez os habéis sentido una sensación en el pecho? Extraña de dolor. Pero sin realmente... Saber que alguien te ha metido un cuchillazo en el pecho. Me refiero... En otro sentido. Es extraño. E inexplicable. Y hace que no me pueda concentrar a jugar. Y a hacer ciertas cosas. Es como si algo faltara. Algo no fuera bien. Algo en la vida... Te destruyera. Ya sé que esto no es muy bueno decirlo con... Este juego, pero... Piénsalo. Piénsalo. Pequeño espectador. Piénsalo. Mientras yo me muero. En realidad... Este nivel... Ya os he dicho que... En la prueba anterior... Lo repetí un millón de veces. Con lo cual... Es normal que esté aquí un millón de veces intentando hacerlo. Pero parece que el cañón no se activa bien con el botón que estoy usando ahora para saltar. Así que tendré que usar la flecha arriba. ¡Flecha arriba! ¡No! Ese cañón... Me mata. El nivel que va después de esto no es poco de pavo. Esto... Es... Esto es un pavo entero. De lo gordo y difícil. ¿Qué es? Lo sé. ¡No! Okmo. Okmo. Eres una gran persona. Bueno, un gran cubo. Pero... Por favor... Si eres una gran persona. Sea amable. Ayúdame un poco. No te quedes ahí parado. Tanto vueltas en el aire. Tanto vueltas en el aire. ¡Como! Un extraño objeto volador. No he identificado. No. 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 En fin... En fin... En fin... En fin... En fin... En fin... y ponerlo de color azul que el color azul no ayuda a Burso en esta situación rayad el control usando el shift en lugar de la flecha arriba funciona bastante bien en este nivel por alguna razón que desconozco personalmente 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 okmo 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 ay dios ahora voy a fallar como no como suele pasar no no ha pasado bienvenido a la séptima frontera en fin okmo hemos superado el nivel gracias gracias okmo gracias el color azul es muy útil por eso me gusta tanto no sabía que tenía doble salto como he podido olvidarlo en el último instante no olvides tus habilidades esenciales okmo oh te acabarás estampando con los pinchos pinchos del mal donde habré habido algo semejante ya lo sé lo sé sé de donde he habido algo semejante pero no voy a nombrarlo porque eso sería abusar de las referencias es bueno usar alguna referencia de vez en cuando pero yo no quiero porque si abusamos de las referencias acabamos perdiendo nuestra personalidad ¿quién somos en realidad? ¿quién somos? ¿quién somos? y este es el nivel en el que repetimos un par de veces pero tampoco da para tanto básicamente okmo no puede saltar en ese estado así que tenemos que ir por aquí y mucho ojo con me ha cagado hay un bloque azul de esos que cae que no debe caer el en medio así porque se bloque y luego no se bloquea el paso el bloque se bloquea en el paso eso es muy normal o no ooooo eso ha sido terrible en fin en fin en fin no me gusta decir en fin es una palabra demasiado utiliza ¿no? la sociedad debería eliminarla de vez en cuando ahhh podría haber hecho lo que hacía antes podría haberlo hecho pero no lo hice ¿por qué no lo hice? porque estaba pensando en el espacio exterior y ahí también y ahí también y ahí tampoco no no ahí no suelo matarme con frecuencia en niveles complicadillos como este tus acciones afectan al futuro a no ser que te mueras y no puedes comenzar porque eso no es posible en la realidad no puedes morir porque va a comenzar eso es terrible aparte de que pensar a que da rabia tener que repetir un juego por un solo fall todo un juego imaginaos que no hubiera opción de continuar sería una pesadilla creo que los juegos antiguos tenían algo parecido y en esos juegos no se podía bueno déjame pensar hay juegos que no tenían en realidad ningún sitio donde continuar me lo ha pasado bien 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 en realidad la mayoría ha escapado creéis que ha pasado en realidad no ha pasado Ogmo está destinado a ser capturado otra vez como veis en fin científico lo capturo por supuesto quiero hacer experimentos raros y lo va a llevar a el instituto nacional de ciencia para mostrarle y Ogmo debe escapar del avión y esto justifica el concepto del modo práctica había unos siete sectores mostrados que mostraban el nivel inicial solo de cada uno de esos siete sectores con lo cual cada uno de esos sectores y cada una de esas melodías correspondía a una vamos una sección vamos que en realidad nos había mostrado la longitud del juego completamente más o menos bueno aquí veis las muertes que he tenido en la segunda en el segundo save la muerte del primer sector fue un error en fin vamos adelante como veis este es el nivel del modo práctico como ya se ha hecho en realidad este es el último mundo no hace falta leer lo que hay ahí arriba porque todo el mundo lo sabe pero bueno vamos a leerlo leemos el sector final puedes dominarlo tal vez quizás quizás pueda quizás no la música de este sector a veces me produce extraños dolor de cabeza porque hace es como un avión por algo será un avión pero esto no es un avión esto es una sección muy rara eso ha sido un fallo que normalmente no lo comento es A ver, esta sección me encanta. Tenemos unos bloques amarillos que lanzan a Ocumo al espacio exterior. Estos bloques amarillos son la onda. ¿Por qué vuelas? Literalmente, Ocumo. Y esta es la sección más similar a otra sección que ya pasó una vez. Que estaba hecha bastante similar. Lo que pasa es que aquí no vamos a tener que desactivar. Bueno, aquí lo podemos activar. Pero en realidad no sirve nada. Esto es solo para... Decoración. En realidad hay que pasar por aquí. No sé por qué hay un cuadrado ahí. No sé, hay un punto de la sección que parece que te indique que puedes pasar por ahí. Pero no sé por qué. Yo no le veo utilidad. Supongo que es decoración. A veces la decoración es muy bonita. Pero ignora el objetivo inicial. En realidad aquí... El único fallo que tuve realmente es el de la última sección. El resto de fallos son fallos tontos y sin sentido. Como ese. Que acaban producir a los espectadores de cabeza a veces. Puede ser. Por eso, siento, es bueno hacer cortos. Aunque en realidad aquí he fallado mucho menos de lo que fallé antes. Bueno. Vale, concéntrate. David. Hay rayos. Hay nubes volando. Pero. Ojo, como tiene que seguir avanzando. No así. En serio. Hay una cosa que no acabo de entender. Yo juraría que los aviones no están abiertos. Entonces, ¿qué clase de avión es este? A menos que sea Ojo camiando por los exteriores del avión. Lo cual lo veo un poco extraño. Porque, francamente. No he visto un avión de este estilo en la vida. Aún sé que este mundo me iba a saber las nubes. En fin. Hay cosas que no hay que explicar. Porque los juegos son muy fantasiosos. Fantasiosos. Y ahí. Y ahí. Y ahí. No sabes lo que cuesta. Llegan hasta ahí. ¡Venga! 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 Conoceis el momento de desconcentración. Ese momento en el que dices. Llegan hasta aquí. Y depende paz. Tu mente se queda en blanco. Entonces te das cuenta de que la has quedado. Y adiós. ¡Adiós! ¡Venga! 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 Digo, minas y flechas amarillas a montón. Esta es como nuestra etapa previa a la conquista. Así que podéis ver que aquí estamos en la pre 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 bosh. Pre bosh. Osea, estoy diciendo que este es el nivel penúltimo de lo que parece ser el final de la historia de Ajo. No lo se, yo sospecho que si lo sea. Porque luego hay otro nivel y se debería ser el último. Debería ser el último y puede estar aquí. No tiene un pequeño abrimiento. Y conmigo. Bien. Como ves, este es el nivel final. Os lo voy a mostrar un poco, pero... No aspiro a hacerlo hoy. El contacto te mata. Vale, una vez más. Ya acabamos. Sí, ya lo sé. Esa no era prometedora. En fin, dejémoslo. Pero... Bueno, ya no os preocupéis. Que juraré. Juro que lo haré. Algún día. Sí que lo haré, tranquilos. Bueno, esto ha sido David jugando... Vamos, con el display de Jump Redux. La parte esa, 4. Y... Bueno, esto ha sido todo. Y bueno, ya. Si eso nos veremos en la próxima parte de la que haré el jefe final del modo original del juego. Y tal vez veamos una previa idea de lo que hay. En el modo Redux si me... No sé, si me lo propongo. En fin. Esto ha sido todo, amigos. Adiós. Adiós. Adiós.